¿Con qué tarjeta de crédito puedo pagar en Aliexpress? Bueno, pues si esta misma pregunta la ponemos en Google, Google nos dice una respuesta y ahora vamos a ver si es cierta o no. Google nos dice, tarjeta de crédito, de débito o virtual. Admite tarjetas Visa, Mastercard, Maestro y American Express, así como tarjetas virtuales y de prepago. También nos dice que es un método sencillo de pago y seguro, puesto que está integrado en el sistema Scroll y que podemos vincularla con Alipay. Esto que nos dice es cierto, pero también puede ser que no nos diga toda la verdad y me explico. Si vamos un poquito más abajo, aquí, justo aquí, te pone que esta publicación ha sido publicada el 26 de marzo del 2021. Si vamos aquí abajo vemos que ahora estamos en el 14 del 1 del 2023, con lo cual hace más de un año que está sin actualizar. Aunque el tema de las tarjetas no suele cambiar demasiado, lo ideal es que vayamos a AliExpress, nos logueemos y dentro de tu cuenta, mirar cuáles son actualmente las tarjetas de crédito que AliExpress tiene disponibles para hacer nuestros pagos. Para eso vamos a ir a la página de AliExpress y lo dicho, deberemos de estar logueados con nuestra cuenta. Si no sabes cómo crear una cuenta en AliExpress, te animo a que te suscribas al canal, me dejas un like porque haremos ese vídeo y algunos más. Y ya en AliExpress nos vamos a ir a donde pone Pago. Aquí a la izquierda de nuestras pantallas le vamos a hacer clic en Pago y nos va a abrir esta pestaña y lo primero que nos pone es Mis Bonus. Esto también lo vamos a hablar en otro vídeo, así que te vuelvo a recordar que te suscribas al canal porque se viene mucho contenido. Pero hoy hablamos de las tarjetas y nos vamos a ir más para abajo. Esta es la que tengo yo, por seguridad solo te pone los últimos cuatro dígitos. Y aquí a la derecha nos pone Añadir Tarjeta. Vamos a hacer clic en Añadir Tarjeta y aquí arriba vemos todas las tarjetas disponibles que tiene. En este caso es Visa, Mastercard, todas las disponibles que te deja poner en la página web. Y como vemos hay alguna más de la que Google nos ponía antes. Por eso es importante seguir estos pasos, sobre todo el de AliExpress. Si quieres saber cómo añadirla a tu cuenta, suscríbete, me dejas un like, activas la campanita, porque en breve subiremos más contenido hablando de muchas más cosas.